Para Aguasín del Sur estamos con Freddy Hurtado, presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Sachaca. ¿Cómo está, señor Freddy? ¿Cómo se viene desarrollando este campeonato en su liga? Bueno, estamos en la parte final, si se puede decir, de la primera etapa, donde van a clasificar cuatro equipos para jugar por la Liga, por el Tito. ¿Y para la baja? La baja queda como queda la primera rueda, la rueda general. Bueno, según las bases que se ha aprobado en la reunión de delegados, la liguilla y la baja no se juegan, porque así lo determinamos los delegados. O sea, ya tendríamos determinados quiénes son los equipos que bajan después de una fecha. Claro, la siguiente semana ya se saben los dos equipos que bajan. ¿Y cómo se va a jugar, digamos, la liguilla de los grandes por el título? ¿En cuántos partidos? Se juegan tres fechas, todos contra todos. El primero de la rueda general va a ir con una bonificación de más uno. Y el resto, cero. ¿Cómo se ha venido desarrollando hasta el momento este campeonato? Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente, salvo lo que es el CAET de Tingo, que no se presentó el día de hoy, a por el partido que está hoy. ¿Y a qué se debe, digamos, la ausencia de que se presente este tipo de problema, de repente el factor económico, no está bien conformado? ¿Qué faltaría? Yo imagino que debe ser cuestión dirigencial, ¿no? Que no ha coordinado bien y por eso de que no, o sea, no han podido completar los tres menores y optaron por retigarse. O sea, todavía hasta el momento no tenemos determinado cuáles son los equipos que van a bajar de categoría. Bueno, ya bajó el CAET y falta el... Falta uno, el acompañante. Algo más que le pueda decir a todos los seguidores del fútbol aquí en el distrito de Sachaca. Nada, no, esperemos de que el día lunes y martes se hagan presente para poder alentar a sus equipos.